En 1943, mientras estallaba la Segunda Guerra Mundial, nacía en el sur de Italia Antonio Di Mare. Antonio vivió su infancia junto a su familia en el pueblo de Brienza. En 1957, su familia decide dejar Europa y con tan solo 14 años, Antonio parte a través del Atlántico rumbo a Argentina. Ya instalados en Buenos Aires, Antonio no pierde el tiempo. En 1961 conoce a Fulvia, una niña encantadora, quien luego sería el amor de su vida. Un año después, junto a sus hermanos Alfredo y Pepe, abre una fiambrería. No conforme, en 1965, buscando diversificar productos de la fiambrería, salen a comprar una fábrica de pastas. Pero finalmente terminan comprando una fábrica de plásticos. Plásticos Bar. Que después, se transformó en Di Mare Hermanos Sociedad de Hecho. Y hoy es Di Mare Sociedad Anónima. En 1969, con 26 años de edad, Antonio se casa con Fulvia. Y nace su primer hijo, Daniel. Mientras tanto, nacía en Argentina una de las marcas más importantes de juguete, Rasti. En 1975, la familia se agranda. Nace Fabián. Ese mismo año, los hermanos Di Mare toman una importante decisión. Lanzan PlastiBlock para competir con Rasti. En 1977, nace su tercer hijo, Sergio. En 1979, nace su cuarto hijo, Gabriel. Mientras tanto, su competencia, Rasti, emigra para Brasil. En 1986, mientras Argentina ganaba el Mundial de México 86, llega la nena a la familia. Nacía Sabrina. Meses después, los hermanos Di Mare intentan comprar Rasti. Pero la oferta es rechazada. Sin embargo, seguían creciendo. Comenzaban las primeras exportaciones. En 1989, se incorpora Daniel a la empresa. En 1991, Antonio realiza su primer viaje a Hong Kong con Ricardo Méndez. Viaje que se repitió anualmente hasta el 2002 con distintos integrantes de la familia. Di Mare, Sociedad Anónima, comenzaba a importar productos. Durante la próxima década, la empresa crece y se incorporan Fabián, Sergio y Gabriel. Se forma un gran equipo que, luego de varios años de éxitos, se enfrenta a la crisis del 2001. Unidos, logran seguir adelante. Y no conformes, en el 2002, relanzan las marcas Bimby, Princesita y Di Mare Studios. En 2003, relanzan Blocky, siendo los primeros a lanzar bloques para nenas gracias a la inspiración de Sabrina. Al año siguiente, nace la primera plataforma e-commerce de la industria del juguete, Di Mare Virtual. En 2006, la empresa sigue creciendo. Di Mare, Sociedad Anónima, compra Rasti y Sabrina se incorpora oficialmente a la empresa y se suma a un consultor japonés, quien brinda servicios de consultoría en management. Un año después, se lanza Rasti, generando repercusión local e internacional. La empresa recibe el premio Mercurio a la excelencia en marketing de productos masivos no comestibles. Y hasta Fontana Rosa menciona a Rasti en uno de sus chistes. La familia Rasti, con el tiempo, creció con los lanzamientos de Piago, Rasti Junior, Pixelin y líneas con licencias. En el 2008, Di Mare, Sociedad Anónima, es la primera fábrica de juguetes en certificar bajo las normas ISO 9001. Entre 2009 y 2012, Di Mare sigue creciendo. Se firma un acuerdo con Mattel para la distribución exclusiva en México, Colombia, Chile y Perú. Se construye e inaugura una nueva planta industrial de 8.000 metros cuadrados. Se incorporan 10 nuevas máquinas inyectoras, llegando a 21 máquinas y un equipo de 80 empleados. En 2013, Antonio cumple 70 años y lanza su primer libro autobiográfico. En 2014, se otorgan licencias de Rasti para diferentes marcas, Terrabusi, Clarín, Atomic, Petrobras, entre otras. Hasta que llegamos al 2015, en el que Di Mare, Sociedad Anónima, cumple 50 años. ¿Cuánto camino recorrido juntos? En el 2001, éramos 11 empleados. Ahora, somos más de 100. Cuánto crecimos y cuánto aprendimos, pero hoy hay algo que no cambió. Las ganas de seguir creciendo y los valores de esta empresa que es una gran familia.